Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y se nos ha marchado, se nos ha marchado. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido Fernando Martínez Almao. Y hemos tenido que traer de urgencias a un sustituto. Pues hemos traído de urgencias nada más y nada menos que a José María Aguilar, de la Casa Aguilar, que lleva mucho tiempo sin venir. ¿Cómo está usted, doctor? Estoy muy bien, don Jesús Ángel. Me alegro mucho de estar aquí en condición de suplente, de médico suplente, de don Fernando. Bueno, don Fernando no es médico. Claro, pero yo el suplente... El abogado. El suplente soy yo. No, no, como médico... Usted es médico titular del mundo al rojo, porque no viene otro. El señor José Antonio Vera no es médico tampoco, es periodista. Sí, sí, bueno. O a no ser que estoy equivocado. Ha hecho algunos másteres. Ha hecho algunos másteres, pero el médico titular es el señor José María Aguilar. Eso que lo tengo. Médico el que... Aquí el doctor es don José María Aguilar. Además, como médico titular del mundo al rojo, le queríamos hacer una pregunta. ¿Usted cree que es bueno tener un desfibrilador en casa? Hombre, puede ser interesante, claro. Se sabe utilizar, ¿no? Se cuenta con algún conocimiento de cardiología, ¿no? Bueno, tampoco hace falta con un desfibrilador, es muy fácil manejar, ¿no? ¿Usted tiene uno en casa? No, yo en casa tengo, por deformación profesional, tengo los artilugios propios de mi especialidad. Ah, ah. Un tonómetro, un oftalmoscopio, tengo... Pero vamos, el desfibrilador, vamos, estoy dispuesto a recibir ofertas, ¿eh? A usted le gustaría tener un espacio cardiovascular protegido, ¿no? Sí, la verdad es que es importante, sí, porque la incidencia de enfermedades cardiovasculares es muy elevada, ¿no?, en España y muchas son, aparecen de manera súbita, ¿no? Pues, entonces, escuche el siguiente mensaje. ¿Sabían que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 15 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida, con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido, con el mejor desfibrilador y de uso fácil. ¿Qué precio pones a tu vida? Llama ahora mismo al teléfono 900-730-061 o entra en la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco, amigos. Y ahora sí que se van a poner los corazones a 100 porque la noticia que traemos, pues, lógicamente nos ha sorprendido a todos. Estamos hablando de una corresponsal del New York Times que ha dicho abiertamente que Trump está hablando a sus seguidores de que va a volver a la Casa Blanca en agosto. Pero para hablar de este tema tenemos a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel. ¿Qué tal en los Estados Unidos de América? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia, Jesús. Mabel, ¿estás en Nueva York? ¿Estás en la frontera sur? Ya regresamos de la frontera sur. Estamos acá en Manhattan. La frontera sur, un auténtico drama, ¿no? Muy dramático. Las imágenes que vimos son realmente preocupantes porque no son difundidas por los medios de comunicación tradicionales y los de izquierda. Lamentablemente, el norteamericano no conoce lo que está ocurriendo y solo los pocos que van allá y pueden constatar con sus propios ojos se dan cuenta de la grave crisis humanitaria que existe en la frontera sur de los Estados Unidos. Pues te comprometo aquí para la siguiente semana, si quieres, preparamos un especial para hablar de lo que está pasando de esa entrada masiva de inmigración ilegal después de los llamamientos del señor Biden y de la señora Kamala Harris y de los demócratas en general, que están provocando un auténtico drama social y humano. Mabel, te quiero leer la siguiente noticia porque solo tú nos puedes aclarar lo que está pasando en los Estados Unidos y sobre todo que una corresponsal del New York Times y también colaboradora de CNN diga que Trump está diciendo que va a volver en agosto de este año de nuevo a la Casa Blanca. Quiero leer la noticia que dice, Trump cree que volverá al poder en agosto según una corresponsal de New York Times en Washington. Según Habermann, citada por Business Insight, señala que presuntamente existe una auditoría que según Trump podía devolverle el poder después del supuesto fraude electoral del que siempre ha hablado. como si fuera un hecho cierto. Este fue el trino que publicó Habermann, que es corresponsal del New York Times en la Casa Blanca y analista de la CNN. Habermann se refirió al hipotético caso como algo similar a lo que sucedió en Birmania a principios de año, cuando el ejército de este país asiático arrestó al líder y configuró un nuevo Estado y un nuevo régimen. El Business Insight señala que la periodista Habermann ha cubierto las noticias relacionadas con Donald Trump desde hace décadas y que por ello es muy cercana a lo que sucede alrededor del magnate y es mandatario. El medio señala que esta teoría de la conspiración antidemocrática ha tomado fuerza entre los medios de comunicación conservadores desde hace meses y no tiene fundamentos a la luz de la Constitución ni ningún marco legal. Uno de los defensores de esta teoría es Michael Linder, presidente de la fábrica de almohadas MyPilot y seguido de Trump, que dice que en agosto presentará suficientes pruebas de que a Trump le robaron las elecciones de los Estados Unidos para que le sea devuelto el poder. Y amigos, lógicamente ustedes se quedarán extrañados, pero no sé si tenemos el tuit donde esta señora pues ahí lo tenemos, lo dice claramente que el señor Donald Trump pues está diciendo que va a volver en agosto a la Casa Blanca. Esta señora, la señora Habermann, es una corresponsal de New York Times, muy respetable y lógicamente esto nos lo tiene que aclarar Meibor Petit. Meibor, todo esto que acabamos de leer, ¿qué hay de cierto, qué hay de verdad, qué hay de mito, qué hay de leyenda? Cuéntanos. Eso forma parte de una estrategia comunicacional que más va ligada a la propaganda que a una información real. Se ha venido escuchando a lo largo de los últimos meses cómo se han dado todos los obstáculos posibles para realizar las auditorías, tanto en el condado de Maricopa, en Arizona, así como también en Georgia y en New Hampshire. Han sido obstáculos presentados por el Partido Demócrata y se han visto en los últimos días algunos avances, especialmente en el caso de Maricopa, Arizona, y que ha conllevado a que algunas personas piensen que se pueda demostrar lo que se denunció como un fraude electoral el día 3 de noviembre en adelante, del año 2020. Lo que ocurre es que hay un grupo de colaboradores del expresidente Donald Trump, entre ellos está la señora Cindy Powell, que fue abogada no de la campaña electoral, como dice el New York Tan y otros medios tradicionales de izquierda, sino ella era parte de un grupo que apoyó a Donald Trump, que se llama We the People. Es una fundación y desde esa fundación se hicieron demandas en contra de la integridad de las elecciones en los Estados Unidos. También aparece en esa lista el general Michael Flynn y el CEO de MyPillow, el señor Mike Landell. Ellos han venido manejando información, porque hay también que recordar que fueron los tres demandados por la empresa Dominion Boring System y Smartmatic, alegando que ellos habían hecho falsas declaraciones sobre las elecciones y el uso de las máquinas para cambiar votos de un candidato a otro. A raíz de esto, se ha venido creando una especie de información bajo la mesa que también fue, si se quiere, impulsada por un video que se dio a conocer hace unas semanas de un grupo que todavía no se tiene claro quiénes son, que se llaman los grupos del Q, y ellos decían justamente que Donald Trump iba a ser reinstalado en la Casa Blanca en el mes de agosto o en el verano. Pero resulta que todo eso ha sido bien hilvanado por los enemigos de Donald Trump para crear esta estrategia comunicacional confusa que se ha divulgado a través de la corresponsal de New York Times y de otros medios que se hicieron eco de esa información. Se aclaró en el día de ayer que Donald Trump, en una de las convenciones de gobernadores republicanos que tuvo lugar esta semana, informó que si los republicanos votaban por su candidatura para las elecciones del 2024, él podría volver a la Casa Blanca. Esto fue acompañado de un grupo de encuestas que se hicieron donde el 67% de los republicanos están a favor de que el expresidente vuelva a ser candidato por ese partido y se presente para las elecciones presidenciales. Entonces, en función de eso, el expresidente Donald Trump ha señalado que él puede volver a la Casa Blanca. Y de allí en adelante todo esto forma parte entonces de una estrategia comunicacional. Se quiere ver como si él mismo lo dijo, no existe ninguna evidencia de que él lo haya dicho. Y particularmente el New York Times ha dado información errónea en los últimos tiempos cuando se trata del expresidente Donald Trump, porque pues no es de su agrado el expresidente. Y en todo caso, pues hasta el momento lo que se conoce es que no existe evidencia alguna de que el expresidente Donald Trump haya dicho que va a volver en el verano. Lo que sí existe y es de conocimiento público que las tres personas que mencioné han señalado en varias oportunidades que una vez que concluyan las investigaciones que se están haciendo en Arizona, en Georgia y en New Hampshire, ellos consideran que el presidente podría volver. Pero hay que aclarar también otra cosa. No existe ninguna vía jurídica. Lo hemos estado indagando con los mejores expertos en materia constitucional para que las elecciones del 3 de noviembre, que fue ratificado luego de los eventos del 6 de enero a Joe Biden como presidente puedan ser revertidas. Independientemente si esas investigaciones que se están haciendo tanto en Arizona como en New Hampshire o en Georgia podrían arrojar que hubo un robo de votos o que hubo un fraude electoral en esas instancias. Hasta el momento ningún abogado que conozca bien el sistema jurídico de los Estados Unidos me ha podido informar que puede darse esa posibilidad. No se ha dado a lo largo de la historia de los Estados Unidos y se señala que si bien es cierto que puede arrojarse ese tipo de información quedaría entonces un caso criminal abierto si se llega a conseguir fiscales que deseen hacerlo porque la actual administración no creo que se preste a ello pero sería un caso criminal y una revisión para proteger la integridad de las elecciones para las próximas comisiones. Maybor, te voy a hacer una última, voy a leer de esta noticia que dice que Biden pone a Harris a cargo de los esfuerzos para proteger los derechos de voto. El pasado martes el presidente Biden asignó a la vicepresidenta Harris la tarea de liderar los esfuerzos de su administración para proteger los derechos de voto agregando un tema urgente y complejo a su creciente cartera. Biden hizo el anuncio durante un discurso en Tulsa, Oklahoma, donde marcó el centenario de una masacre en la que una turba blanca mató a cientos de negros y destruyó una próspera comunidad conocida como Black Wall Street. El presidente señaló los desafíos sistemáticos que enfrentan los afroamericanos y además pidió a la vicepresidenta Harris que ayude a estos esfuerzos y que lidere entre sus muchas y otras responsabilidades pues este esfuerzo para que las minorías puedan votar. Biden calificó los desafíos a los derechos de voto en los últimos meses como un asalto verdaderamente sin precedentes a nuestra democracia. Georgia, Florida y Arizona, todos estados competitivos en las elecciones de 2020 han visto como las legislaturas lideradas por los republicanos han revisado drásticamente los procedimientos de votación. Texas está buscando aprobar una ley similar aunque los legisladores demócratas lograron frustrar su aprobación durante el fin de semana. En definitiva, Maybor, ¿qué quiere decir? Explícanos todo esto. Que el señor Biden, que ojalá la señora Harris se le ponga encargada para proteger el derecho a voto. Estos señores, que todo el mundo sabe lo que han hecho ese 3 de noviembre, es evidente, o sea, cualquier persona con dos dedos de frente saben cómo Biden ha llegado al poder, lo que han hecho. ¿Y ahora qué es lo que quieren? ¿Que no se pongan normas para evitar lo que pasó el 3 de noviembre? ¿Esa sería la pregunta? Sí, definitivamente eso es lo que los demócratas no quieren. Que se exija, por ejemplo, un ID para que el ciudadano que tiene derecho a votar, es decir, que sea ciudadano norteamericano, pueda votar. Ellos no quieren que se exija ningún documento para ejercer el voto y eso es lo que se ha establecido en los proyectos de leyes que han sido aprobados tanto en Georgia como en Texas y en Florida. Ellos también se niegan a que haya supervisión de las urnas y que haya una revisión y un monitoreo de los votos por correo, porque es a través de estas tres vías que ellos están amputando pueden lograr mantenerse en el poder y ganar elecciones bajo una estrategia que está siendo muy discutida en estos momentos, motivados justamente a los resultados que se están presentando en las auditorías que se han hecho y a las múltiples denuncias de varios de los responsables de estar frente para garantizar la integridad de las elecciones del 3 de noviembre 2020 y que no cumplieron con su cometido. Hasta el momento se ha venido criticando el discurso del presidente Joe Biden, señalando que no solamente estimuló la lucha que hay en estos momentos de racismo en los Estados Unidos, sino que sirvió su discurso para dividir más a los Estados Unidos, para crear, si se quiere, más complicaciones y dudas sobre la integridad de las elecciones que se van a dar el 2022, pero que se dieron en el 2020 y que dejaron claro que hay descuidos, que hay violaciones, que hay una serie de estrategias que están fuera de la ley y que lamentablemente debido a todo lo que ha ocurrido y que se ha venido informando por diversas vías, ha quedado sin ningún tipo de penalización, puesto que las Cortes no han ejercido las acciones que hubiesen por lo menos esperado aquellos que fueron los que llevaron las denuncias a las diferentes Cortes Federales y hasta la Corte Suprema de Justicia. Lo que viene, Jesús, es difícil porque hay un porcentaje, de acuerdo a las últimas encuestas, de más de un 70% de ciudadanos norteamericanos que pertenecen al Partido Republicano que no creen en el sistema electoral. Es decir, que las elecciones tendrían un hándicap porque la gente no tiene confianza en el sistema debido a que hay personas que pueden votar sin mostrar una identidad o sencillamente pueden votar por correo electrónico sin estar vivos o sin vivir en los condados a que corresponden esos votos. Todas las denuncias debieron haber sido investigadas, pero no se hicieron en el momento que se le pidió a las Cortes y a los jueces que negaron las múltiples solicitudes de que fueran investigadas. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Y esto también es importante que la gente lo entienda afuera. Es que hay una gran demanda en contra de los aliados del expresidente Donald Trump, Mike Lindell, Cindy Power y el general Flynn. Y en esa demanda se está presentando lo que se llama el Discovery, que son los documentos que prueban las alegaciones de una parte. La empresa Dominion Voting System y Smartmatic son los responsables de esta demanda masiva y tienen que presentar una serie de elementos ante el juez para evidenciar que las alegaciones que hicieron los acusados son falsas. Y es en ese momento entonces que los acusados, es decir, los aliados del expresidente Donald Trump, tienen la oportunidad de presentar las investigaciones que ellos dicen han hecho y que probaría que estas máquinas y estos software fueron utilizados para cambiar votos. Todo va a quedar en una sala de la Corte. Vamos a esperar. Eso es en agosto. Te puedo prometer que estaré allí en vivo para revisar esas evidencias y que la gente pueda entender exactamente qué fue lo que ocurrió y darle claridad a esto. Mientras tanto, los demócratas siguen comunizando. Meibor, se te está yendo la comunicación y vamos a tener que despedirte. No se está escuchando bien. No sé si me oyes. Un fuerte abrazo, Meibor. La próxima semana preparamos ese especial de la frontera sur. Seguro que sí. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Se estaba escuchando mal, doctor. Eso, y lógicamente, a veces esas comunicaciones con Estados Unidos, pues está el decrépito Biden, las interfiere y no nos deja actuar. Pero bueno, ¿usted qué opina que Biden quiera evitar que se pongan normas para que no se repita el supuesto pucherazo? Muy raro. Se lo ha cortado. Bueno, le pasamos la palabra a don José Antonio Vera. Sí, bueno, puede ser lógico. Pero bueno, ha dicho Meibor, que siempre aporta cosas muy interesantes, ¿no? Y ha dicho una cuestión que es muy, muy interesante y sobre la que hay que pensar, que es que en Estados Unidos ahora mismo hay un porcentaje importante de la población, el 70% de los votantes del Partido Republicano y de Trump que no creen en el sistema electoral. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Pues porque es lo peor que le puede pasar a una democracia y si es la democracia, pues digamos referente de todo el mundo, que tenía que ser ejemplo para todo el mundo, pues todavía peor. Entonces, sí, claro, imaginemos que ahora estos recuentos que se están haciendo en el condado de Maricopa, en Arizona y en otros distritos electorales, al final dicen que sí, que allí ha habido irregularidades y que no ganó Biden, sino que ganó Trump. Ya ha comentado Meibor que es muy difícil que se pueda revertir la situación. Esto que se está diciendo de que va en agosto ya va a ser presidente Trump, pues no lo sé. Es que los seguidores de Trump vienen diciendo cosas así desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, esto es más que los seguidores, ha sido la corresponsal del New York Times. Ya, pero a lo mejor es, como ha dicho ella, es una estrategia, ¿no? Puede ser una estrategia. Porque para que una cosa de ese tipo sucediera tendría que ser algo muy, muy, muy gordo. Y probablemente, no solamente en el ámbito del tema del recuento electoral, sino también, por cierto, a lo mejor en el ámbito de las investigaciones que se están haciendo ahora en Estados Unidos con relación al tema de la pandemia focalizada en el señor Fauci, que es un tema que le puede afectar directamente a Biden. Vale, pero yo no creo, tendría que ser algo muy gordo. Pero sí es verdad que no es posible, y es algo que perjudica muchísimo a los Estados Unidos, que el 70% de los votantes republicanos no estén contentos con su sistema electoral y piensen que es un sistema electoral que está siendo adulterado. Eso es gravísimo para Estados Unidos, y a ver cómo eso lo endereza. Doctor. Sí, desde luego, esa propia noticia, esa noticia que puede volver Trump en el mes de agosto de la presidencia, es simplemente el corolario, digamos, la consecuencia de que ese asunto de las elecciones no ha sido cerrado o planteado de manera adecuada. Yo creo que después del último escándalo que se produjo en torno a los recuentos electorales, debería haber, desde luego, un interés, incluso una política de la Administración dedicada a mejorar realmente el sistema electoral en lo mejorable, a mejorar el recuento, por supuesto, allí donde haya fallos, y también, por supuesto, a investigar la posibilidad de un fraude, que eso ya es discutible, porque en realidad, simplemente que el sistema electoral funcione mal y que el recuento esté mal hecho, ya eso es un gran problema, como dice muy bien don José Antonio, para un, se supone, una democracia avanzada, donde precisamente esos procedimientos contables son la base de la credibilidad del sistema. Y, claro, lo que se está haciendo, en vez de intentar aclarar ese asunto de procurar crear, generar un sistema electoral más perfecto, se está haciendo política con ello. Es decir, lo que se están haciendo unos y otros, pues, haciendo creer que por razones diferentes o por razones partidistas, pues, no les interesa a los partidos reformar a la electoral, sino utilizarla, supongo, desde el poder, para beneficiar a... Sí, pero, por ejemplo, aquí, el Partido Republicano, en determinados estados, sí está haciendo reformas, sobre todo, para que el voto sea más seguro. Eso es lo que significa. Pero Biden ha encargado a Harris que el voto no sea seguro, directamente, pues, que vayan sin DNI, que hagan, pues, el pucharazo por medio de correos, etc., etc., etc. Y eso lo está incentivando el presidente del gobierno de los Estados Unidos. Claro, claro. Una cosa, yo entiendo que en Estados Unidos, como hay, en verdad, esa cierta rechazo y renuencia a la identificación, me refiero a los controles burocráticos, en fin, haya, digamos, una cierta facilidad o laxitud al ejercer el voto, pero sí tenía que estar identificado, de algún modo, aunque fuera con una tarjeta de crédito, aunque fuera por algún procedimiento u otro, la, en fin, la titularidad de cada voto, ¿no? Eso parece algo elemental, ¿no? Y luego, sobre todo, los recuentos. Como se hace, por ejemplo, en España, que se cuenten las papeletas a mano, que se anoten, que se puedan revisar. El sistema español electoral, la verdad, es que pasa por ser uno de los más perfectos, porque tiene ese aspecto manual en el que interviene mucha gente, que lo hace muy… Y así debería seguir siendo, completamente manual, porque yo, de todos estos países, y perdón que le interrumpa, doctor, en donde al final se ha introducido un régimen digital de voto electrónico, uf, es muy complicado, es muy complicado, y todas las personas que son especialistas en esta cuestión, dicen que es muy complicado saber si efectivamente eso se está haciendo con una transparencia total, porque sí que es manipulable. La tecnología, y como lo estamos viendo, sí que verdaderamente es manipulable en todos los ámbitos. Entonces, casi mejor que a la hora de votar, que es una cosa seria, ¿verdad? Que sea manualmente. Claro. Don José María, vamos a ir a la opinión de nuestros guerreros, de nuestros, bueno, de telespectadores, que nos mandan sus mensajes, y yo quiero que ya que está usted aquí, que les mande un mensaje a nuestros guerreros, que no se pierden todos los sábados por la noche, el mundo a rojo, que están ahí en primera fila, que están peleando por lo suyo, ¿qué le decimos a tanta, tanta gente? Que les tenemos que dar las gracias a todos aquellos que colaboran con nosotros, a todos aquellos que nos ven, bueno, yo creo que son infinitos. Desde aquí quiero mandar, por cierto, quiero mandar un fuerte abrazo, no sé si me está enfocando esta, pues un fuerte abrazo al padre de mi amigo Javier, le deseamos desde aquí una pronta recuperación, que está el hombre bastante malo. Por supuesto que se recupere un hombre, y que tenemos que agradecer, por supuesto, a nuestros seguidores en general, a nuestros espectadores, su atención y su interés por nuestra cadena, porque con eso la hacen cada vez más influyente y más fuerte. Y luego a los que ocupan esa estrecha, a nuestros socios, digamos, a nuestros guerreros, a nuestros miembros de nuestro club, que eso serían como las fuerzas de intervención inmediata. La fuerza de élite, la fuerza de élite del mundo. Las trincheras, por supuesto, con mucho más, ¿no?, ese esfuerzo, ¿no?, porque son esas personas que con su empuje y con su apoyo, pues también hacen viable un medio de comunicación. Hoy en día que es tan difícil mantener un medio, pues también se dirime parte del éxito del medio en esa lucha de trincheras, en esa conquista de la audiencia. Y yo creo que además la oferta que tiene el Distrito TV y, por supuesto, el Mundo al Rojo, es muy interesante, ¿no?, para animar a un gran número de personas a continuar apoyándonos. Claro, yo estoy muy contento de que eso sea así. Pues nosotros también estamos muy contentos, amigos, de tener a la mejor gente, a los auténticos, a los auténticos patriotas, a los de verdad, porque nosotros queremos ser muchos, pero si esos muchos no son patriotas de verdad, no los queremos. Nosotros queremos a los buenos, como ustedes, a los que nos siguen. Por eso, desde aquí, les mandamos un fuerte abrazo y queremos saber la opinión de todos ustedes. Por eso, vamos a conectar con nuestra querida Verónica. Verónica, ¿qué nos cuentas? Muy buenas noches para ti, Jesús Ángel, y muy buenas noches para todos. Así es, son muchísimos los que nos apoyan y siempre tratamos de hacer la mayor cantidad de recopilación de mensajes posibles. Antes, recordarles, ¿cómo pueden contactar por nosotros? Nuestro número de WhatsApp, 669-728673. Para mantenerlos siempre informados, nuestra página web, distritotv.es, con 24 horas de programación, nuestro canal de Telegram, barra Distrito Televisión, Dailymotion, barra Distrito TV y Patreon, barra Distrito TV. Ahora sí, empezamos con todos sus mensajes. Sinvergüenza al gobierno, le da lo mismo que los sediciosos se arrepientan o no. No deben salir de la cárcel porque van a continuar haciendo lo que les da la gana. Y después, Sánchez le concederá la independencia a Cataluña. Así se escribe la historia de los embusteros del PSOE. Pues esperemos que no, Verónica, esperemos que esto no pase. Pero yo es que solo confío en que el pueblo español reaccione. Lo vuelvo a repetir, no tenemos que hacer una manifestación el 13 de junio. Tenemos que hacer una marcha contra la Moncloa hasta que este tipo se le quite de la cabeza a dar indultos a fascinerosos y a sediciosos. ¡Ay! No me sale. Y a golpistas. Asediciosos. Sediciosos, sediciosos. Así es, una de las cosas más importantes, creo yo, que es manifestarse, salir a la calle y hacerse notar, que te lo digo yo, que a veces funciona, no siempre, pero a veces. Vamos con otro mensaje. Este Pinocho de Sánchez tiene variación de leyes, depende de para quién. Para los independentistas, ahora es el indulto. Y después, ¿qué vendrá? Porque Pinocho-Bajo Sánchez es una caja de sorpresas. Pero ya casi ha sacado toda la patita como lobo feroz. Vamos de una vez con otro mensaje. Sánchez nos ha traído la ruina, la muerte, el paro y el odio. Todo eso no le basta. Ahora encima también nos quiere traer una guerra. Basta ya, ¿no? ¿Cuánto tiempo más hay que aguantar esta basura que no sirve para nada? Pues bueno, esa basura que no sirve para nada ha sido votada por los españoles y el pueblo español tiene lo que se merece. O sea, la gente tiene que empezar ya a pensar y a ser conscientes de que ellos son responsables de lo que está pasando en este país. Hasta que los mismos ciudadanos decidan sacarlo. Es así, vamos ya con un último mensaje. Jesús Ángel, muy buenas noches y arriba la resistencia. Vive España. Y gracias a todos los que trabajan en esta maravillosa planta televisiva por decir lo que los otros callan. Pues Verónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, amigos. Se nos acabó ya el tiempo. Nos tenemos que despedir de nuestra querida Verónica, de nuestro querido José María Aguilar, de la Casa Aguilar. Y ya sabe, compre usted un desfibrilador. Sí, sí, no, no, es verdad, lo voy a tener muy en cuenta. Y recomiéndoselo, recomiéndoselo a sus pacientes. Por supuesto, sí, así será. Don José Antonio, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y amigos, buenas noches a todos. Vamos recordarles que sean todos buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a España. Y decirles que nosotros nos comprometemos a seguir luchando contra el marxismo y a sacarlo de la madriguera. Un fuerte abrazo a todos, amigos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. ¡Suscríbete al canal!